¿Qué tal, mis queridísimos? Leo, ¿qué nos dice realmente el universo? Premuniciones siempre a tu favor, vas a tener sueños premonitorios, en lo cual te va a llevar a favorecer en tu vida, vas a tener pensamientos que verdaderamente vas a llevar a cabo. Ahorita el universo maravilloso se comunica contigo extraordinariamente en esta luna bellísima. Hay mucho ánimo de tu parte y sobre todo que yo quiero que tengas un corazón verdaderamente feliz. Vamos a esta felicidad que siempre te caracteriza a ti por esos dones, por esa forma de ser y por ese gran corazón. ¿Qué nos dicen las cartas extraordinarias? Pues que sí necesitamos un poquito de libertad. Esta libertad que nos está, pues realmente nos consume el hecho de estar pensando en nuestra pareja, el que si se fue, de que no se fue, si regresa, si no regresa. Y aquí verdaderamente te están invitando a una libertad totalmente extraordinaria. ¿Qué pasa? Si tu pareja llegó, ¿le vuelves a tener confianza? Si tu pareja está contigo, ¿eres una persona que va a tener toda la confianza para que pueda seguir la relación? O definitivamente tú tomas una decisión de caminar y de seguir adelante, puesto que pues hay personitas por ahí que trabajan mucho las entidades negativas, los amarres y hay una probabilidad de que tu pareja haya sido tocada, haya sido trabajada. En este trabajo que yo te indico, pues realmente tú tomas la decisión de decidir si la recuperas, si no la recuperas, si haces todo lo posible en esta libertad que te están dando en esta carta, dentro de tu libertad, hacer lo posible para que regrese contigo tanto él como ella. La decisión es totalmente tuya y si tú quieres tu corazón, vamos trabajando para que en esta libertad tuya tú decidas si tienes esa necesidad de seguir viviendo con esta pareja que se fue o no tienes esta necesidad de continuar. Definitivamente la libertad la llevas tú, la decisión la llevas tú. Si puedes tener confianza nuevamente en tu pareja o tienes una pareja que realmente llega a tu vida, sabes las condiciones y el trayecto de vida que trae y le puedes tener confianza, es muy interesante esta libertad que a ti te da el universo maravilloso porque tienes una conciencia, una inteligencia y una vivacidad extraordinaria con un gran corazón. Yo siempre digo que tu corazón es uno de los más hermosos, espirituales y maravillosos porque te desprendes con una facilidad de las cosas. Me refiero a cosas materiales, pero si tú te refieres ahorita en este momento a que pues sí decido a mi pareja, tengo un gran corazón, pero decido que regrese a mi vida para yo seguir viviendo, para yo seguir continuando en este mundo terrenal con la libertad que yo quiero y lo que deseo es mi pareja, pues vamos a tener ese contacto maravilloso para poderte ayudar, para poder seguir en esta libertad. Mira nada más, aquí te dicen que tienes que confiar en los ángeles, arcángeles, coros celestiales, realmente en esa luz que te domina siempre del universo. Ese contacto maravilloso que tú tienes te dice déjate llevar, déjate llevar por esta luz extraordinaria y los tropiezos que realmente se están manifestando en tu vida, yo te los voy a quitar. Dios siempre tiene los ojos puestos en ti por ese corazón extraordinario. Las decisiones en esta línea de pareja, ¡guau!, son inmensas, son muchas cosas que tenemos que dialogar, que platicar, que discernir y que caminar y seguir adelante. Pero lo más importante es, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres continuar? ¿Con esa confianza divina? ¿Con esa confianza que te manda el universo? ¿O ya no podrías tener esa confianza con esta pareja? Las decisiones son verdaderamente fuertes y tú tienes la inteligencia para tomar esta decisión de continuar, continuar caminando. Realmente sí tienes este contacto directo y ¿qué dice tu corazón? Si lo quiero rescatar, si la quiero rescatar, porque hay situaciones que cuando se van, que son atraídos por otras personas de mala fe, pues aquí podemos hacer grandes trabajos. ¿Pero qué sucede con esas parejitas que ya tienen tiempo, que te dejaron? ¿Qué pasa con esas parejitas que dejaron una familia completa y tú tuviste que salir adelante? ¿De todas maneras tu corazón quiere sentirse feliz y quieres que regrese? ¿De verdad tu corazón añora estos momentos tan importantes? Pues vamos a trabajar. Yo quiero que esa confianza que tú dices que sí la puedes tener o que no la puedes tener, es buscar en el silencio de tu vida. Y tú eres una persona tan intuitiva que sí puedes buscar en el silencio como un instrumento creciente que está en ti, en tu interior. Todas las respuestas las tienes tu corazón, tu pensamiento, en donde se forma un equilibrio de perfección. Así de que yo quiero que esta luz que emanas dentro de ti, en tu plexo, en tu espiritualidad, en tu corazón, es la que te tiene que guiar, guiada por la luz del universo divino. Tu decisión es continuar solo, continuar sola, y no le puedes tener confianza a esta persona que se fue. Vas a vivir una incertidumbre, pues yo digo que lo más maravilloso es entablar una comunicación. No estés volteando a la oscuridad para ver si se lo vuelven a llevar o te la vuelven a quitar. Yo te digo que tengas esa fe, esa confianza que te caracteriza para que no estés volteando a la oscuridad. Simple y sencillamente busca dentro de ti, busca esa confianza, busca esa apertura que te da la luz del universo divino para que tú sigas adelante. Mi mejor consejo es que pienses, medites, madures, y en ese momento se te va a dar la respuesta correcta. ¿Sigues en la oscuridad volteando porque te sientes demasiado lastimada, lastimado? Bueno, pues háblame. Vamos a formar un diálogo y vamos a quitar todas esas entidades malignas, malas, oscuras, deteriorantes, que no debes de permitir que estén en tu ser ni en tu corazón. Realmente yo quiero que te llenes de esta luz de espiritualidad, que te llenes verdaderamente, acompañada siempre por los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que tú sigas adelante. Eres un ser tan extraordinario, maravillosa, maravilloso, que si tu decisión es continuar adelante, entonces vamos, vamos a atraer a esa persona que sí le puedes tener confianza. Vamos a atraer a ese ser maravilloso que forma parte de tu vida, de tu ser, de lo que tú eres, de lo que tú promueves, de lo que tú vibras. Aquí hay algo maravilloso que tú puedes seguir y continuar. La decisión es totalmente tuya, o sigues volteando a la oscuridad, o realmente te unes a esta luz maravillosa que te pide que tú estés al tanto con esta luz del Espíritu Santo, que estés al tanto con esta comunicación que solamente tú sabes llevar extraordinariamente bien. Las decisiones siempre, siempre son tuyas. ¿Te equivocas? Bueno, pues te ayudo para salir de ese error, de esa equivocación, de esa manifestación. ¿Estás en lo cierto? Pues te ayudo para seguir adelante en esa confianza tanto tuya como de tu pareja. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué decides? Porque siempre vas a estar caminando hacia una luz, caminando hacia un tesoro, caminando hacia esa orientación. Yo quiero que te llenes de ánimo, que te llenes de gozo, que te llenes de placer, que te llenes verdaderamente, porque tienes todo el derecho de seguir adelante. Yo quiero que sigas como guerrera, como guerrero, dando pasos firmes, acrecentándolos cada vez más. Y aquí te invitan para que tú, en ese caminar de luz, verdaderamente dejes todo atrás, en una limpieza total de tus auras, en un equilibrio de perfección, en todo lo que son tus luces maravillosas que te gobierna el universo de Dios, en ese fortalecerte y seguir caminando, es el momento para que des pasos seguros. Porque tú estás haciendo todo por ti y dime cuál es el beneficio si tu pareja regresa. Siempre debemos de pensar cuál es mi beneficio, porque tenemos todo el derecho de estar felices. ¿Cuál es la confianza que yo debo de continuar y de tener en esta persona? ¿Cuáles son los cambios que yo he obtenido? ¿Cuáles son esas maravillas que yo he hecho por mi pareja? Y continuar adelante con esta pareja es tu conveniencia o no es tu conveniencia. Debes de discernir, de pensar, de equilibrar todo sentimiento, pensamiento y acción para que tú puedas continuar adelante. porque yo sé que con tu gran corazón has hecho cambios maravillosos en tu vida. Vas caminando, vas experimentando y vas teniendo ese discernimiento que te manda verdaderamente Dios para que tú puedas continuar. Decide, mira, nada más, aquí vuelven a trabajar, a trabajar, a trabajar a tu pareja. ¿La quieres rescatar? Pues vamos adelante. ¿Quieres realmente seguir tú tu camino y tener una confianza diferente dentro de tu vivir? Vamos. Pues yo creo que podemos platicar. Todo lo que tú hagas por tu pareja debes de hablarlo de frente. Tú eres energético, tú eres energética, tú eres una persona dinámica y lo más esencial de todo que la confianza se debe de hablar, se debe de palpar, se debe de vivir y se debe de hablar de frente, hablar las cosas en claro y tener esa confianza para seguir continuando. Las cosas a medias nunca van a tener buenos resultados, sino todo lo contrario. ¿Quieres rescatar a tu pareja? Vamos haciéndolo. ¿Quieres que regrese contigo aunque haya pasado tiempo? Pues vamos haciéndolo. ¿Quieres realmente vivir esa confianza para ver si es la misma persona o no es la misma persona? Pues vamos haciéndolo. Todo se puede hacer porque lo único que quiere la luz del universo es que tú estés pleno, es que tú estés plena, que tú estés en esta felicidad, en esta tranquilidad, en esta paz que te están brindando en este momento y si te están regalando a tu alrededor equilibrio de perfección y si te están dando una fuerza en esta carta para que tú continúes adelante. Mucho tiene que ver estos círculos extraordinarios de energía positiva para ti. y debes realmente de caminar con seguridad, con tranquilidad, con esa paz, con esa vivencia, con esa forma que tú tienes al andar, al caminar en esta vida terrenal. Yo te invito para que tomes una decisión y la decisión más extraordinaria la tienes tú. Tú eres la que decides, tú eres el que decides para continuar y seguir adelante. Realmente mi pregunta en esta tirada es ¿llegó? Sí, claro que llegó. ¿Hay confianza? ¿Verdaderamente hay confianza? Pues bien, tú ya sabes que siempre traigo consejos maravillosos y extraordinarios y en esta ocasión yo te hablo de la nuez. La nuez es maravillosa, riquísima y tenemos todo el derecho de disfrutarla y de ayudarnos en nuestro cuerpo físico ya que reduce el colesterol y contiene omega 3 de origen vegetal, todo natural, son grasas poliinsaturadas que nunca te van a hacer daño. Previene enfermedades cardiovasculares y a que tengas un corazón verdaderamente sano. Ay, me encanta porque tiene vitamina E y resulta que son antioxidantes que cuando tú tomas vitamina E pues te ayuda para el envejecimiento de nuestro organismo. Así de que si lo contiene la nuez pues vamos comiendo nueces tan ricas y tan deliciosas. Contiene un alto contenido en potasio, en ácidos, ácidos grasos, lo que yo te decía que contiene grasas naturales que no te lastiman. Magnesio, gran, alto contenido, también muchísima, pero muchísima fibra y aparecen todas las vitaminas B que realmente son esenciales para nuestro cuerpo. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9 y pues todas estas vitaminas nos favorecen. Una orientación extraordinaria es que evita que se te formen piedras en tus riñones. Tiene también fósforo y el hierro que nos está ayudando para no tener anemia. El zinc tan fuerte también que es importante. Así de que vamos consumiendo la nuez. La nuez es deliciosa, verdaderamente riquísima, ¿sabe? y acompañada en ensaladas, en jugos, en lo que tú quieras, es excelente. La cantidad que es necesaria para el ser humano por día son 30 gramos. Es bastante suficiente para nosotros empezar a tener cambios verdaderamente favorables en nuestro organismo. Pues no se te olvide mi número telefónico 521-333-84209-55. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte. Espero que hagas tu cita para poderte ayudar. Te veo a la próxima. Bye.